Hola, soy Camila y trabajo para BGE. Soy originalmente de Bogotá, Colombia. He tenido la oportunidad de vivir en otros lados en Estados Unidos, pero no como Oregon. Oregon ha sido mi casa. Mi trabajo como consejera es poder escuchar a cada cliente y cada situación, ofreciendo opciones y soluciones. Me llena poder ayudar a nuestra gente en nuestro idioma. Si necesitas ayuda con tu cuenta, no dudes en contactarnos. Nuestro equipo está acá para ayudarte.